Te presentamos nuestro nuevo portal web, con nuevo diseño, más funcional, más atractivo y respetando las normativas de los portales gubernamentales. Aquí tendrás disponible diferentes pestañas según tus requerimientos. Te ofrecemos una pestaña de servicios en línea para nuestros miembros, como son certificaciones, cartas y solicitudes, sin necesidad de presentarse a nuestras instalaciones. Podemos ver que es un portal más informativo, intuitivo y transparente para toda la ciudadanía y los propios soldados del aire. Hemos innovado con el foro de participación ciudadana. Así, nuestros seguidores o cualquier interesado puede interactuar, solicitar información y la institución puede ofrecer las respuestas. De esta manera, damos cumplimiento a los lineamientos de gobierno abierto y participación electrónica. También pueden participar en debates sobre cualquier tema relacionado a nosotros. Visítanos en farb.mil.do para que conozcas quiénes somos, qué hacemos y quiénes nos dirigen. Además de navegar por las dependencias de nuestra gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana, a las que protegen nuestra parte. Fuerza Aérea de República Dominicana